Un abrigo y salgo a caminar Mirando la gente que viene y va Busco tu cara en la ciudad Busco aunque se lo voy a encontrar ¿Dónde fuiste corazón? Hay preguntas sin ninguna explicación Y a ver si duele un tal vez Qué mala soledad Calle sin vida cuando tú no estás Sin la felicidad contigo se me fue Sin ti me duele mucho esta ciudad Cojo tus huellas al caminar Te busco aunque se lo voy a encontrar Y a ver si duele un tal vez Qué mala soledad Calle sin vida cuando tú no estás Sin la felicidad contigo se me fue Sin ti me duele mucho esta ciudad Que guarda recuerdos Que está en las veredas Extrañan tus pasos Extrañan tus pasos No sienten tu ausencia tanto como yo Y a ver si duele un tal vez Y a ver si duele un tal vez Me duele mucho esta ciudad Me duele mucho esta ciudad